Pido por favor que tomen asiento para comenzar con este rico desayuno, rico desayuno conceptual, no se me aceleren. El tema de esta segunda mesa se titula conceptualizando y practicando la exdisciplinariedad. La exdisciplinariedad se refiere a la inter y transdisciplinariedad y de alguna manera pues rescata esa importancia que tiene la colaboración en la coproducción de conocimiento. Tendremos la presentación de diferentes experiencias, diferentes perspectivas, diferentes trayectorias en esta coproducción de conocimiento desde la inter y transdisciplina. Los cinco ponentes que tenemos hoy nos hablarán de las diferentes experiencias y retos a las que se enfrentan en sus diferentes campos de trabajo en Brasil, en Estados Unidos, bueno un poco más internacional, en Canadá, en diferentes países de Latinoamérica y de Colombia. Iré invitando a los ponentes a que pasen a hacer la presentación de uno por uno. Empezaremos la primera ponencia con Norma Valencia de la Universidad de San Paolo, Brasil. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la comisión organizadora, especialmente a Esteban, que me dio mi participación aquí, al Colegio San Luis, el Colegio de San Luis de Potosí, que me propició estar en México, donde yo tuve una gran satisfacción de administrar un minicurso en Sociología de los Desastres. También a todos los compañeros de mesa y al público que está presente. Bueno, para no fugir del tiempo, yo voy a leer en un malo español, tal vez un portuñol, para que ustedes puedan entender. Porque si yo pudiese hablar en portugués, sería mejor, pero yo necesitaría más tiempo para hablar despacio. Pero ahora no hay tiempo. Bueno, yo voy a hablar sobre exdisciplinaridad desde una problematización acerca de las diferentes rupturas de conocimiento. Hay una gran ruptura dentro de la ciencia, en su propia formación como tal, profundizando su visión especializada. La ruptura entre las disciplinas es lo que, de hecho, las define. Dentro de las diversas disciplinas, hay rupturas entre las diferentes teorías y métodos. Hay aún rupturas entre diferentes instituciones. Es bueno reflexionar que la universidad es parte constitutiva de la sociedad y, por lo tanto, refleja sus contradicciones. Y hay, por fin, rupturas entre diferentes formas de expresión institucionales. Para ilustrarlo, nosotros tendremos en consideración un contexto más amplio en nivel global, que es la difusión de la cultura del miedo. Es de eso que se trata, en parte, aquello que la ciencia hace. A nivel global, las bases de la cultura del miedo son amplias y fértiles, como Mía Couto, un gran escritor mozambicano, señaló en su presentación en las conferencias de Estoril en 2011. Dice él, Hay, en este mundo, más miedo de las cosas malas que cosas malas en sí mismo. Para hacer frente a las amenazas globales, necesitamos crear más militares, más inteligencia y la suspensión temporal de nuestra ciudadanía. Los políticos y militares se unen en torno de cuestiones del clima, de la demografía y epidemias. La realidad es peligrosa, la naturaleza es traicionera y la humanidad es impredecible. Vivimos como humanidad y como una especie en estado permanente de emergencia. A lo largo de los séculos XX y principios del siglo XXI, las muchas veces que las voces de humanidad se pusieron de pie para explicar la cultura prevalente del miedo, en su momento o circunstancia, trataron de revelar los mecanismos sociales de opresión y de legitimación de la arbitrariedad esencialmente política. Lo hicieron a través de diferentes disciplinas, teorías y métodos. Con eso, tenían el propósito de ofrecer subsidios a los que, por ser inquietos o frágiles en su situación, erigieron pistas más consistentes de su lucha para romper la mentalidad social paralizante. Los desastres, que es mi especialidad en la sociología, son un tipo muy particular de la diversidad colectiva, donde la cultura del miedo se profundiza. Las personas se lesionan o mueren, los objetos son destruidos o dañados, se pierden la condición circunstancial o permanente del uso de su espacio. A pesar de la fuerza de la concreción de eventos, es decir, que aspectos de las causas y de los efectos serían palpables y visibles en la escena, la selección de la misma se debe a las habilidades específicas de los que son llamados a actuar y interpretar el problema. Una selección de explicaciones, finalmente, tiene carácter de oposición en relación con otros puntos de vista, que podrían ser socialmente disponibles, pero son silenciados. Después de todo, los que tienen la oportunidad de vocalizar su opinión, luchan por un lugar de reconocimiento de su verdad sobre los demás y el comportamiento cooperativo entre diferentes peritajes a menudo se convierte en una falacia. Sin embargo, el pensamiento humanista crítico del desastre tiene el potencial para dialogar desde oír múltiples disciplinas y otros conocimientos, como empíricos, tradicionales, artísticos, religiosos, y también el conocimiento técnico, porque, por lo general, la sociología no separa el sujeto del objeto y, por lo tanto, tiene disposición para llevarlos a pulsante forma multifacética. Enlaces de varios tipos, históricos, económicos, culturales y similares, pueden vincular trágicas con las ocurrencias, con las desigualdades económicas, con la violencia, con la injusticia social, con ciertos sistemas de creencias, con valores en choque, con dimensiones éticas y raciales, con una mala gestión pública y otros. Tales enlaces son valiosos en torno de la búsqueda de mejores maneras de hacer algo frente a las tragedias. Entre las humanidades, la sociología contribuye a la posibilidad de que los aspectos de interpretación de la estructura y la dinámica social, que van a través de las representaciones y prácticas de los diferentes resultados implicados en desastres, sean tomados en cuenta. Es decir, es una de las disciplinas científicas calificadas para identificar y analizar el territorio de las relaciones sociales, que tienen una abstracción y la sutileza que se escapan de la configuración visible y de la línea del tiempo inmediata. Las relaciones sociales son multifacéticas conexiones entre los diferentes sujetos, desde los particulares a las instituciones, y pueden adquirir perspectivas tanto micro como macro sociales. Tales conexiones están permeadas por los juegos de sentido que, al mismo tiempo, están cambiando cada vez más volátil, ambíguo y basados en la confrontación de numerosas creencias, normas y valores de las personas involucradas. La variabilidad de las conexiones que la explicación sociológica puede hablar sobre el desastre supera la base física de la información, aquella que es capaz de capturar imágenes, por ejemplo, o los más abstratos, como las proporcionadas por las estadísticas, por ejemplo. Estos tipos de información son, claro, igualmente válidas e irrelevantes, pero no ligan a toda la gama de las relaciones sociales intangibles que causan un sufrimiento colectivo, que está más allá de la materialidad de una paisaje de destrucción o en el lenguaje corporal de los sujetos en la escena. Del mismo modo, el punto de vista sociológico puede abordar el problema de las relaciones de pertenencia, pero no limitado a investigar la importancia relativa de una pobre vivienda en un terreno susceptible. Puede centrarse en la sensación de inseguridad económica de una familia relacionada con su proceso de recuperación, por ejemplo. Alude a los mecanismos de dominación que obligan a la creación de la territorialidad precaria, por ejemplo. Puede vincular la información de diferentes naturalezas, tomadas de diferentes temas y mediante el uso de multimétodo y descubrir aspectos cruciales de la trama de las relaciones sociopolíticas que geran, entre comillas, desastres normales. Las disputas conceptuales, metodológicas, teóricas y disciplinarias no deben ser vistas como una turbulencia inesperada en el campo científico, es decir, como una especie de falta de orientación. Por el contrario, son la esencia de la labor científica. Cuanto más se producen discusiones abertas, en que no se descalifica a priori la persona de otro investigador o no valor intrínseco de su trabajo o tampoco se distorsen sus palabras, el conocimiento científico más propiamente prospera. En el caso de los desastres, la falta de turbulencia de ideas es debido a una posición heremonizada y esto es parte del problema en la realidad concreta. En la ciencia en general, la exactitud de una declaración anterior a la formulación de una pregunta correspondiente, es decir, la búsqueda de un paso hacia adelante en torno de un dado objeto, define una especialidad, es decir, el lugar disciplinario de los cuales las cuestiones se dan a conocer aunque los límites del universo que puede controlar y jugar sobre el tema. Esto significa que cuando ciertos objetos son todavía nebulosos, como los desastres, que se encarran en varias especialidades o disciplinas, es difícil decir que hay autoridades plenamente capaces de jugar a un amplio espectro de este objeto. Desde los desastres, que son un objeto complexo, no hay una sola disciplina que puede desentranhar y ningún experto puede ser un desastrólogo completo. Estoy casi finalizando para decirlo. Los desastrólogos son un grupo muy heterogéneo de expertos estudiando minuciosamente un sujeto no disciplinario. Esto marca dificultades significativas por lo que es el control mutuo de los estudiosos en la materia. Pueden ser tomados como un grupo cohesionado cuando en realidad no lo son. Una dificultad adicional se presenta cuando los eruditos en el tema de riesgo se confunden mecánicamente con estudiosos del desastre, haciendo creer que la intercesión, que hay gran intercesión de sus respectivos objetos. Así, observamos que diferentes situaciones obstaculizan que los estudios sobre los desastres pueden avanzar a un ritmo rápido, como ocurre de hecho en otros problemas intricados como esto. Una síntesis metodológica para examinar el desastre sería algo apreciable para el avance científico en el tema. Sin embargo, difícil tarea en el contexto donde hay disciplinas dominantes cuyos expertos están politicamente apoyados para simplificar este objeto intrinsecamente complejo. Voy a pular muchas cosas para decir que hay no solamente una ruptura dentro de la ciencia, pero hay ruptura también entre la ciencia y otros conocimientos y formas de aprendizaje. La producción social del mundo a diferentes escalas está más allá de lo que la ciencia es capaz de capturar y reconocer. Otros individuos producen experiencias expectativas, conocimientos y narrativas sobre el mundo que se hacen invisibles y construyen la producción social de inexistencia, como diría Boaventura Sousa Santos, que dice más. Eso nos coloca en desafío de producir enfoques operativos con la intención de ejercer una hermenéutica diatópica baseada en tres aspectos. Lo primero de ellos, la voluntad ética del ejercicio de la alteridad, no se hacer pasar por otro, no descalificar al otro y tener una escucha activa del otro, reconociendo lo mismo con las actitudes individuales, comunitarias, institucionales en su vida cotidiana, y dando así el valor de la diversidad de los sujetos en lugares diferentes de verdad. En fin, no hacer las demás personas irrelevantes. Dos. La voluntad, sí, sí, exerce una hermenéutica diatópica con la voluntad política para el diálogo. Tomar, sí, sí, estoy terminando. Dos, exercer la hermenéutica diatópica a través de la voluntad política para el diálogo. Tomar el conocimiento en su carácter incompleto, procedente de diferentes prácticas de estar y ser en el mundo, con diferentes trayectorias y de vírus. Por fin, a través de la búsqueda de diferentes instrumentos de expresión y de diálogo para construir interfaces. Una exemplificación disto se da a través de este libro coletivo llamado Riscos de Desastres Relacionados al Água. Aplicabilidad de bases conceituais de las ciências humanas y sociales para análisis de casos complexos, al cual, en este momento, yo paso para el Mario como una contribución para el ITESO. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Invito a pasar a la mesa a Sanjif. Sanjif Charterji trabaja en la Escuela de Comunicación en la Universidad de Miami y para esta presentación tendremos la ayuda con la traducción de parte de Esteban Castro. Con lo que cerraba Norma decía que es escuchar al otro y verlo en su vida cotidiana. Ayer en el video que nos mostraba Sergi, bueno, precisamente nos mostraba esto. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, esta invitación. Quiero dar algunas comentas introductorias sobre lo que voy a hablar, porque creo que es importante. Muchas gracias por esta oportunidad, esta invitación. Voy a hacer unos comentarios introductorios primero. Cuando vengo a participar en eventos en América Latina y otros lugares, me doy cuenta de cuánto de lo que yo digo y mi enfoque son norteamericanos. Aunque yo nací en la India. Entonces, yo voy a tener que explicar eso porque es importante. Me voy dando cuenta de cuánto de lo que hago y digo está muy influenciado por mi tipo particular de americanismo. So, the first thing that I learned when I came to New York in 1987. So, I'm a storyteller, so I will not try to present something academically. I'll try to make my presentation as a story. Voy a hacer una presentación un poco repasando lo que ha sido mi vida desde que llegué a Estados Unidos en 1987. va a hacer una presentación más de tipo histórico. So, the first one goes like this. I am given the duty of building a set for a theatrical production for television in New York. So, el inicio fue trabajar en preparar un set para un programa de televisión en Nueva York. So, I go to the basement and I ask the professor, so you know what kinds of instruments do you have, what kinds of wood do you have, what kinds of cloth do you have, what paint can I have to build the set? Entonces, lo primero que hice en aquel momento fue ir a hablar con el profesor, fui al sótano del lugar y empecé a preguntar qué tipo de instrumentos tengo disponibles, qué tipo de ropas, qué tipo de elementos para poder ir construyendo el set de televisión que tenía que construir. Y él respondió, mire, ustedes ahora están en Estados Unidos, primero piense en su cabeza, construya el set de televisión que usted quiere en su cabeza y luego viene y lo dice y vamos a hacerlo. Lo que no me dijo en aquel momento es que eso cuesta dinero. Y yo creo que un poco inconscientemente yo me he quedado con esa lección que me sigue influenciando hasta hoy. Y sigo luchando por hacer que las cosas acontezcan tan aparentemente fácilmente como parece en ese dicho. Así que mi mejor amigo que he estado trabajando por 30 años, cada proyecto que él está involucrado en, él vive en India y él siempre me dice que los tipos de cosas que haces podrías haber nunca hecho si vivas en India. Mi mejor amigo con quien he venido trabajando por unos 30 años siempre me dice que todas esas cosas que tú haces jamás las hubiera podido hacer si te hubieras quedado en la India. Y creo que este particular americanismo que aparece en formas muy malas en algunos contextos en todo el mundo tiene que ver con esta idea de que puedes hacer nada. Y este tipo de americanismo que se expresa de formas tan feas en muchos contextos también tiene mucho que ver con esta forma de hacer las cosas en la que he estado involucrado. entonces, empezamos a hacer este film sobre agua desde un evento muy pequeño en Sudáfrica donde alguien dijo si las guerras del siglo XX se fueran contra el agua las guerras del siglo XX se fueran contra el agua y luego estaba construyendo la casa en mi cabeza. Entonces, la construcción de esa película de la cual se mostró ayer una versión más cortita comenzó en Sudáfrica discutiendo ese tema de que las guerras del futuro van a ser guerras por el agua y en ese momento yo empecé a construir ese set en mi cabeza. Y la idea en mi cabeza fue que trabajé en una universidad y la universidad tiene muchas disciplinas y el agua es un tema que corta muchas disciplinas y, por supuesto, todos estarán dispuestos a cooperar y trabajar juntos. Entonces, yo me planteé construir esa casa en mi cabeza pensando, bueno, esto estoy en una universidad en una universidad hay muchas disciplinas el agua atraviesa muchas disciplinas y las personas de esas distintas disciplinas van a estar dispuestas a cooperar. Y en ese punto en el tiempo apareció otro tipo de norteamericanismo en mi camino. Sé muy cuidadoso con lo que deseas. Tenemos un provost muy apoyado en ese momento en la universidad y primero propuse la idea para obtener dinero de él porque por este momento fue 20 años después de mi primer encuentro y entendí que necesitaba dinero para hacer lo que iba a hacer. En aquel momento teníamos un vicedecano que apoyaba los proyectos y de algún modo eso facilitó que yo pudiera hacer lo que quería hacer. Y él me dio un poco de dinero que yo utilicé para ir y convencer a una corporación que me permitiera utilizar una cámara muy cara que ellos me podían permitir utilizar y luego fui a pedirles a otros decanos de la universidad un poquito más de plata. y en ese momento entonces esta empresa exdisciplinaria comenzó a confrontar algunas cuestiones que ahora voy a ir describiendo. el primer punto fue bueno ¿y usted de qué disciplina viene y en qué sentido yo voy a participar en ese proyecto? Entonces esa idea de que era un proyecto nuestro ya del comienzo fue muy problemática. Mi problema fue que habiendo nacido en un contexto liberal en la India comenzó a ser un obstáculo para entender el tipo de medio en el que me estaba moviendo. I realized quickly that people had to have a stake in the project and in academia it can come in several forms one form is of course publication which is the principal form the secondary form is money and the third form is service. Entonces lo primero que tuve que entender es que para que las personas sientan que tienen cierta apropiación de un proyecto tienen que tener algo a cambio y en la academia lo primero son publicaciones lo segundo money y lo tercero es servicio. Como yo vengo de un background artístico creativo en mi caso las publicaciones son películas entonces en mi caso lo que yo hago mis publicaciones son películas esa es mi participación. entonces si yo quiero que por ejemplo los ingenieros participen en mi película voy a tener que pensar qué les puedo dar que ellos van a tener como producto como una publicación porque ese es el primer tipo de producto para que alguien se sienta que tiene algo a cambio. lo otro es que el tipo de colaboración que podemos tener con un ingeniero eso es algo que aprendí en este proceso es que el ingeniero espera algo que yo no podía imaginarme son cuestiones que uno no podía predecir. So, you know, my kind of dream was in a way very contained by these challenges because I already knew that we were getting into a project that was long term and now that you had the ball was rolling it was picking up speed there was a lot more coming in front and you said that look, the academic part will come at some point but I need to gather speed with people within a certain boundary which is still a regret in my head. Entonces, lo que fue aconteciendo es que ese sueño inicial que yo tenía empezó a tener muchos límites por este tipo de colaboraciones que van requiriendo que las personas tengan algo a cambio y eso era muy lento y yo necesitaba darle velocidad a mi proyecto. Entonces, ahí empezó a haber una especie de contradicción entre mi deseo y la necesidad de darle velocidad al proyecto y todos estos procesos muy lentos de establecer colaboraciones que fueran significativas para el otro. la colaboración entre un filmmaker, un cameraman, director de fotografía y una persona en la ingeniería que tenía un degree en la ingeniería pero no tenía un trabajo de trabajo que estaba pasionado sobre el tema y de liderar a música y un compositor y un compositor Entonces, por ejemplo, el desafío de establecer una colaboración entre un director, un cameraman, el tercero, y un ingeniero de músicas de sonido y que no estaba en un puesto permanente en la universidad. y un compositor líder en la universidad. Y tuvimos una cena juntos, nos dimos la mano y ese fue el contrato. Y en América yo aprendí esa era una muy mala manera de comenzar a hacer negocios. Y eso lo aprendí mucho más tarde. All good, though. It's all good. Ahora está todo bien. So, that's only a small story, but, you know, that's all the time I would like to take. We raised, we made a film because we were doing it in America. If it didn't have enough of a dollar value as associated with it, it wouldn't be taken seriously. We raised a million dollars for the film. It was valued at five times that price. Later we raised about 10 million to start a center that would be an engine to drive these kinds of projects. Once that center was possible, then the academic collaborations became much more feasible because of the obvious reasons. I just want to make one, part clear, that all of this is possible because of what academia is, although we only continue to draw on our normal salary throughout the process, but we benefited tremendously in the satisfaction that one gets through interactions like this all over the world. Al mismo tiempo, lo importante es reconocer que todo eso es posible gracias a cómo trabaja la academia y que realmente uno con un salario de todas formas puede hacer muchas de estas cosas. Esa es la base realmente. Thank you. Muchas gracias. Lo que podría rescatar sin hacer mucho esfuerzo en la presentación que nos, digo, en la experiencia que nos cuenta Sanjiv es que la experiencia, las herramientas y el soporte institucional es indispensable para trabajar hacia un esfuerzo de un trabajo pues colaborativo, la cooperación con otros es importante, el entregar algo a cambio, esa es la coproducción del saber, creo que queda claro en el trabajo que nos muestra ayer, pero sobre todo lo que enfatiza el último es las ganas de hacerlo, es decir, este no es un trabajo sencillo, no me refiero a hacer un video, sino al esfuerzo de tener una perspectiva compleja, interdisciplinar y integral sobre un tema que le interesa. Enseguida invito a pasar a la mesa a Catherine, Furlong, que viene como invitada de la Universidad de Montreal. Ella, entiendo que no había colaborado antes con la Waterlat, es la primera vez que viene a participar, entonces, bueno, muchas gracias por atender a la invitación. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias a Esteban para esta invitación y la oportunidad de participar en este panel sobre la interdisciplinaridad. y lo que decidí de hacer es compartir un poco con ustedes sobre un proyecto que estamos llevando a cabo con Tatiana Acevedo en la Universidad de Montreal. Entonces, en este proyecto es un título de la ponencia entre… Voy a sentar porque es como no puedo… Perdón. Controlar micro. Ok. Entonces, es un proyecto que es de tipo interdisciplinaria en el hecho que cambia una parte histórica con los estudios de las ciencias técnicas de la sociedad, la ecología política y también la jurídica crítica. Entonces, un poco sobre el proyecto. Los últimos informes sobre los objetos de desarrollo del milenio para el agua revelan resultados decididamente desiguales. Para el año 2010, la proporción de personas sin agua potable mejorada se había reducido a la mitad cumpliendo el logro de la meta mundial cinco años antes de previsto. Sin embargo, en muchas ciudades del sur, menos del 50% de la población tiene ese tipo de acceso al agua mejorada. estas disparidades no son simplemente intercontinental, pero como sabemos pueden ser adentro del mismo país y también adentro de un medio mucho del neoliberalismo técnico del neoliberalismo como poner medidores los precios del consumo volumétrico o algo así, pero lo que vemos es que en Colombia iniciaron en los años 20 y no para un pensamiento neoliberal de los años 80 y 90, pero más bien para disminuir el consumo de barrios ricos de industrias comerciantes para poder extender el servicio a otros barrios y también para iniciar un proceso de subsidios cruzados en el pago de los servicios públicos. Entonces, lo que vimos es que el discurso de unas técnicas como siendo neoliberal se cuestiona en el caso de Colombia, también el proceso de descentralización, lo que vemos es que en vez de un marco jurídico muy centralizado al inicio del siglo XX, las grandes ciudades como Bogotá y Medellín que iniciaron todo el marco jurídico de servicios públicos en agua en Colombia que luego en los años 40, 50, el país intenta descentralizar, pero es solamente en los años 90 que las agencias del Estado tienen el poder real para centralizar este marco jurídico a la misma vez que están descentralizados esta parte administrativa a la ciudad, a los ciudades. Entonces, se ve una descentralización que es más bien iterativa que lineal. entonces, es otra contribución, digamos, de este estudio interdisciplinario. Entonces, muchas gracias, es 10 y 10. Muchas gracias, Catrin. Invito a Oscar Rodríguez a que pase a la mesa. Y bueno, lo que nos presenta Catrin, pues ya parece sencillito, ¿no? O sea, mezclar el asunto jurídico-legislativo con la ciencia, la tecnología y la ecología política para desde ahí analizar el asunto del neoliberalismo y buscar alternativas de descentralización. Fácil. Bueno, enseguida tenemos la presentación de Oscar Rodríguez, él es secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y todos ustedes. Aprovechar estos minutos para extender una cordial invitación desde luego a Waterloo por habernos invitado a compartir con ustedes en este séptimo encuentro algunas de nuestras presentaciones basadas en nuestra propia experiencia y muy especialmente a Esteban que siempre ha estado en interlocución e interactuando con nosotros en la Internacional de Servicios Públicos. Bueno, no sé, quizás voy a estar un poco descontextualizado en la convocatoria del tema. Hablar de exdisciplinaridad originalidad para nosotros es decir, hablar de un todo. Lo más importante desde el mundo sindical, desde nuestra propia perspectiva como tal, es que lo hacemos todo. Por tanto, somos como una especie de todólogos, es decir, no somos especialistas en nada, pero hacemos de todo. Y creo que parte de la acepción a la cual nos ha invitado Waterloo para hablar para hablar sobre este tema tiene que ver precisamente cómo traducir ese intercambio de experiencias, de disciplinas, bajo un concepto de la práctica política a través de nuestras propias experiencias vivas y cómo encaramos los problemas y cómo tratamos de lograr resultados concretos en beneficio, no solamente de los trabajadores sino también de los ciudadanos en general. Y en esa perspectiva pues yo quisiera primeramente explicar a ustedes quiénes somos. Hemos hablado de que somos una organización sindical, pero es importante que ustedes sepan que ahora la Internacional de Servicios Públicos, creo yo, desde nuestro ingreso en el pasado Congreso en Manizales, somos parte de esta gran digamos red global de organizaciones que conforman la familia de Waterland Govacit. Entonces es importante que ustedes sepan quiénes somos. La Internacional de Servicios Públicos, como bien dicho antes, es una federación de sindicatos que aglutina trabajadoras y trabajadoras de distintos servicios públicos, sean que estén bajo la tutela del Estado o que estén en el sector privado. pero siempre brindando un servicio público. Aglutinamos aproximadamente unas 700 sindicatos, entre los cuales hay federaciones sindicales en los países y también confederaciones. Esto significa que somos alrededor de 20 millones de trabajadoras y trabajadoras en 150 países en el Orbe. La Internacional no es una organización joven, nació en el año 1907, por tanto, ya estamos casi llegando a los 115 años de existencia. Es reconocida globalmente por los estatutos de Naciones Unidas, interactuamos, así como con Waterland, con otras redes globales que participan conjuntamente en nuestras campañas por la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales y por los servicios públicos para que estos sean de calidad. Y también hacemos sinergias con redes y organizaciones como Waterland. Y es aquí quizás el aspecto más importante del cual ahora sí me siento un poco más ubicado en el tema. Es decir, cómo hacer sinergias entre sindicatos y este tipo de entidades y redes existentes que se nutren de mucha información, que procesan información y que tienen los espacios para intercambiar conocimientos, herramientas y saberes y que perfectamente pueden compartirlo con el mundo sindical para hacer un trabajo mucho más eficaz, mucho más eficiente con una visión social y una visión política al mismo tiempo de cómo vemos al Estado, cómo vemos a la sociedad y cómo todos los actores sociales, políticos, económicos pueden interactuar en beneficio de todos. Pero algo muy importante que ustedes tienen que saber es que también como sindicato global que somos luchamos por la defensa del agua como un derecho humano fundamental y combatimos al mismo tiempo con el aporte de muchas de sus investigaciones y de mucho de su expertiz combatimos la privatización y también la corrupción bajo cualquier modalidad. En este caso me refiero a cualquier modalidad de privatización porque ahora los neoliberales utilizan otros términos para no alterar los ánimos de quienes adversamos la privatización y se habla de desconcentración, de regulación, concesión de servicio público al sector privado, en fin, cosas que ustedes conocen bastante bien. En ese sentido, en contracara a la privatización proponemos desarrollar e implementar pequeños proyectos de cooperación que fomentan el asocio público-público, público-comunitario. Me refiero específicamente al sector de agua, saneamiento y ambiente. Y también promovemos los asocies, los parnetariados o como ustedes le quieran llamar, entre acueductos rurales o comunitarios entre sí, de forma tal que puedan intercambiar experiencias, dotarse de algunos recursos que adolecen por la falta de interés a la prestación de sus servicios particulares en ciertas comunidades rurales por parte de las entidades del Estado. Y como los sindicatos, bajo esa visión sociopolítica, también no solamente bregamos en los temas que tienen que ver con el salario o las negociaciones colectivas, sino que también nos interesa mucho organizar las comunidades para que estas por sí solas, con ayuda de los miembros de esa comunidad, puedan solventar más eficazmente algunos de sus problemas que han dejado de ser preocupación para el Estado. Por supuesto, estamos en contra de esos megaproyectos extractivistas, estamos en contra también de la explotación brutal y racional de los recursos naturales y sobre eso también nosotros desarrollamos campañas conjuntamente con muchos actores para poder denunciar tanto local como internacionalmente a aquellas empresas internacionales que vienen a nuestros países a apropiarse de nuestros propios recursos naturales con el beneplácito de políticos, empresarios y gobiernos, por qué no decirlo, ¿no? Y hay experiencias en todos los países, aquí en México, en Centroamérica, en los países andinos, en el cono sur, en Brasil, que todos y todas de alguna manera conocemos. Establecemos también alianzas contra acuerdos de libre comercio, sobre todo aquellos acuerdos que han abierto la posibilidad de incorporar dentro de las rondas de negociación establecidas, ya sea en forma bilateral o multilateral, el agua o el recurso hídrico y los recursos naturales. Nosotros adversamos y hacemos campañas contra esos acuerdos de libre comercio que lo que vienen a hacer es entregar lo poco que nos han dejado después del gran saqueo que todos hemos conocido y que nuestros países hoy por hoy son víctimas de esa explotación. También hacemos algo, no podemos hacerlo todo por evitar cómo algunos gobiernos establecen en forma secreta algunas concesiones de servicios públicos al sector privado y ese es un aspecto que a nosotros nos preocupa muchísimo y por lo cual también alertamos cuando obtenemos información a actores políticos, actores sociales, a la opinión pública a través de la prensa para denunciar aquellos acuerdos que han sido pactados en forma secreta que comprometen servicios públicos tradicionales. Apoyamos también todas aquellas iniciativas políticas y sindicales tendientes a asegurar la inversión pública particularmente en este sector. No podemos garantizar un servicio público de agua potable de calidad si el Estado o las autoridades del gobierno central o local se despreocupan del financiamiento de las empresas gestoras u operadoras del servicio. En ese sentido, para poder garantizar a la población agua potable de calidad y un adecuado suministro a la mayor cantidad de vecinos en una comunidad, el Estado debe de dotar el recurso financiero necesario. Nuestras afiliadas también, como dije antes, promueven los acuerdos públicos y públicos comunitarios. Tenemos una experiencia extraordinaria que queremos exportar más allá de Colombia y precisamente me refiero a una experiencia que algunos de ustedes conocen como nuestros sindicatos en coalición con acueductos rurales o comunitarios y algunas redes locales se han establecido una plataforma de lucha por establecer este tipo de acuerdos para compartir saberes, intercambiar expertices y por supuesto también recursos. Y eso es un aspecto importantísimo del cual de alguna manera llevamos a la práctica al terreno este tipo de intercambio de disciplinas entre diferentes actores sociales o actores políticos o actores económicos. En la parte de abajo ustedes pueden ver ahí que tenemos un eslogan no al comercio de servicios públicos. perdón, no la cambié disculpen, hablo más de lo que actúo. Como ustedes pueden ver abajo tenemos un eslogan que dice no al comercio de los servicios públicos, esa es nuestra principal razón de ser, es decir, tratar de sacar bajo cualquier contexto de negociación comercial el agua. El agua no es un objeto mercantil, el agua es un derecho humano y como tal debe ser prestado como un bien público para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Les alerto y sobre todo a los amigos y compañeros y hermanos aquí en México, estamos atravesando por una situación muy particular, se está negociando aproximadamente desde hace dos, tres años un acuerdo pernicioso y perverso que compromete los servicios públicos y especialmente del agua. Una veintena de países hace tres años en Ginebra se constituyó como el grupo de buenos amigos para hacer negocios, es decir, un grupo de países encabezados por los Estados Unidos entre los cuales también están algunos de América Latina como México, Perú, Colombia, Chile, estuvo en su momento Paraguay y Costa Rica, Panamá que firmaron un acuerdo para tratar de alguna manera garantizarse entre estos países incorporar en algunas rondas de negociación acuerdos públicos esenciales como el agua y el saneamiento de forma tal que lo que no se pudo lograr en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que excluye el agua como un bien comercial lo puedan lograr a través de este acuerdo que por sus siglas en inglés se denomina como TISA, Acuerdo de Comercio de Servicios en Español. Y México es signatario y es uno de los más interesados de que este acuerdo se lleve a cabo. hasta hace unas tres cuatro semanas atrás eran 51 países que habían firmado este acuerdo y hoy por hoy dichosamente son 49. A través de una campaña contra este acuerdo en Uruguay logramos sacar al gobierno de Uruguay de este acuerdo. Igualmente lo hizo recientemente el gobierno de Paraguay. Bueno, apoyamos solidariamente a nuestros héroes que combaten el día a día la corrupción y la privatización. Algunas de las algunas de las personas que aparecen acá en esta en esta lámina ustedes las van a conocer las van a escuchar en el transcurso de esta tarde y el viernes durante el conversatorio político son los que llamamos nuestros héroes. Hay muchos héroes anónimos pero a veces es muy importante en este tipo de escenarios visibilizar quiénes son aquellos realmente que llevan a cabo esta lucha en sus países bajo condiciones adversas de persecución sindical de opresión y estas son las personas que de alguna manera nosotros queremos rendir tributo al menos en esta presentación en esta mañana de las cuales está presente aquí nuestro compañero Luis Isarra que es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua en el Perú que ha sido víctima de persecución por el simple hecho de no callarse a el gran interés de las corporaciones multinacionales en contubernio con el gobierno del Perú por privatizar las empresas públicas del agua solamente solamente como un dato para seguirles alarmando en los últimos cinco años solamente en Guatemala nos han asesinado 58 líderes sindicales comunitarios ambientalistas que bregan con este tema que bregan con esta lucha y lo hacían con convicción de esos de esos 58 personas asesinadas y que todavía están en estado de impunidad jurídica en ese país pese a las denuncias establecidas desde fuera de Guatemala 22 han sido del sector salud todos activistas por el derecho humano al agua y al ambiente y de esto nosotros también hemos hecho muchas denuncias y hemos ido a Guatemala con misiones internacionales a denunciar estos casos la compañera que aparece en la foto al extremo o a medio lámina a la derecha es Margarita López una luchadora como decimos en muy buen latino muy fajadora que brega por los derechos de los asociados a las empresas comunitarias y públicas del agua en el valle del Cauca así como ellos hay muchos más que no los podemos mencionar en esta mañana pero que están ahí al día a día haciendo lo que tienen que hacer bajo esta concepción y para terminar ¿qué proponemos? es decir hablamos mucho pero ¿qué proponemos? a veces existe la falsa percepción de que nosotros los sindicalistas hablamos mucho y claro que es verdad hablamos mucho pero también hacemos muchas cosas y en ese sentido nosotros proponemos como alternativa al desarrollo de nuestras naciones de nuestro mundo el cual no puede seguir estando en venta proponemos primeramente a los estados a los gobiernos y al concierto de naciones que se debe respetar los derechos humanos y los derechos laborales que los servicios públicos deben de ser de calidad y por eso estamos acá todos convencidos de ello que también estamos muy interesados por implementar una campaña por justicia fiscal para garantizar justicia social en los países y nos hemos coaligado algunas redes internacionales que estamos exigiendo algunos foros internacionales y gobiernos de algunos países que se deben de implementar algunos mecanismos para poder lograr un mayor equilibrio en la manera de cómo se deben de hacer los tributos para garantizar financiamiento para servicios públicos de calidad en cuanto a apoyar la agenda post desarrollo del 2015 nosotros estamos convencidos de que esta no puede ser un vehículo para la privatización como lo quieren y lo han hecho ver algunas grandes potencias en nuestro planeta bajo esa concepción y bajo esa mentalidad nosotros no estamos nada de acuerdo bueno ya dije antes que promovemos este tipo de acuerdo público y público comunitarios y establecemos sinergias en alianza con nuevos aliados que combaten la corrupción y también la privatización y bajo esa buena práctica de sinergia es que estamos aquí en Guadalajara una vez más para poder expresar a todas y todos ustedes nuestro compromiso con Guatemala para poder bregar en todos estos temas a futuro y vamos a estar ahí presentes con muchísimo interés y por supuesto establecemos una férrea oposición a todos aquellos acuerdos plurilaterales de comercio como el recién establecido el pasado mes de septiembre el acuerdo transpacífico el acuerdo transatlántico y ahora este pernicioso y perverso acuerdo que es una maniobra más como sacado debajo de la manga o como de un sombrero del mago de Oz para poder comerciar el agua como un bien mercantil y frente a eso nos oponemos compañeras y compañeros permítanme decirlo de esta manera somos ahora compañeras y compañeros de lucha después de esta invitación a que se unan a nuestra causa y a nuestra lucha muchísimas gracias muchas gracias Oscar la última presentación que tenemos en esta mesa se hará cargo por parte de Miguel Peña Barón que él colabora trabaja en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Abastecimiento de Agua Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico en la Universidad del Valle de Colombia después de la presentación estarán los ponentes todos en la mesa recibiendo algunas preguntas por unos 20 minutos para el debate y la integración de la mesa bueno primero que todo muy buenos días a todos y todas un agradecimiento inicial a Esteban por la invitación a ser parte de la mesa y también por por la invitación a esta segunda reunión de Waterlat en la que participamos de Colombia también agradecerle a Mario y a todo el equipo de apoyo acá en el evento por la magnífica atención por las facilidades que tenemos acá para poder llevar a cabo nuestras nuestras discusiones antes de empezar yo quisiera hacer un comentario de manera de contexto y tiene que ver con el que hace el del Instituto Sinara que es de donde venimos con mi colega y compañera Mariela Sinara es un instituto de investigación y desarrollo que se creó hace 30 años al interior de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle esta es la tercera universidad pública la tercera más grande de Colombia está en el suroccidente del país y de pronto lo que voy a mostrar muestra valga la redundancia muestra una situación ya como decantada pero realmente han sido 25 casi 30 años de un trabajo continuo de una discusión interna de ir decantando ir depurando posturas epistemológicas modos de trabajar de manera consensuada con comunidades con instituciones entonces realmente creo que aquí se pierde mucho de lo que ha sido el proceso pero de pronto en la discusión podemos compartir más al respecto bueno yo pretendo entonces compartir con ustedes un poco de reflexión sobre inter y transdisciplina hablar un poco también de complejidad emergencia e incertidumbre un poco de las necesidades del conocimiento entonces pensado este como transdisciplinario hablar un poco de otras epistemologías básicamente con investigadores de acá de la región pero también de la tradición anglosajona y finalmente exponer un poco la experiencia de Sinara Sinara como les decía pues ha trabajado más en el campo del agua para consumo humano y el saneamiento ambiental y más recientemente pues en el manejo del recurso hídrico quisiera empezar con esta cita que me gustó mucho sobre estos autores que trabajan en interdisciplina y en transdisciplina básicamente como las disciplinas disciplinan a sus discípulos me parece que eso es muy importante para empezar porque un poco la presentación va en el otro sentido de que debemos indisciplinarnos y no ser discípulos para lograr la transdisciplina bueno esto una breve reseña allí histórico como la multidisciplinaridad aparece entonces alrededor de la segunda guerra mundial como una necesidad para establecer vínculos entre teorías o puntos de vista de diferentes disciplinas y básicamente se caracteriza por un trabajo independiente desde cada disciplina donde no hay una integración entonces del conocimiento solo una suma aritmética podríamos decir de conocimientos sin integración la interdisciplina que aparece a mediados del 20 o principio del 20 pero que en la segunda mitad del 20 fue utilizado por las ciencias sociales si intenta entonces hacer una integración de diferentes métodos al menos de distintas disciplinas y aquí ya aparece por lo tanto entonces una interacción pero todavía no hay el atrevimiento de transgredir los límites disciplinarios y un poco hacia allá es que caminamos con la transdisciplina bueno aquí una cita digamos que aparece siempre en los que trabajan transdisciplina que tiene que ver con el físico Eric Hans y Jean Piaget quienes adoptaron particularmente una interpretación de la transdisciplina como esa metateoría necesaria para estudiar sistemas complejos y organizados jerárquicamente de ese modo entonces la transdisciplina da cuenta de la mayor complejidad posible o por lo menos lo intenta le seguiría la interdisciplina y definitivamente la multidisciplina sería la visión más reduccionista y simplista digamos de la realidad importante decir entonces que la transdisciplina además de ocuparse interacciones y reciprocidades entre distintas tradiciones o áreas especializadas del conocimiento ubica estas interacciones dentro de un sistema total sin límites definidos entre disciplinas y digamos que eso es lo que diría yo genera particularmente todavía mucha incomodidad diría yo sobre todo en científicos de las ciencias naturales que son de pronto o somos los menos acostumbrados a caminar por caminos espinosos que no conocemos pero es importante entonces el atrevimiento a transgredir esos límites de nuestras propias disciplinas quiero ahora referirme brevemente a complejidad emergencia incertidumbre porque si somos consecuentes pues la transdisciplina lo que intenta es dar cuenta de la complejidad en últimas de la realidad y en la realidad me gusta mucho un autor matemático o filósofo de principios del siglo XX de la tradición anglosajona que es Alfred North Whitehead quien tiene una un trabajo muy bonito que se llama Process and Reality es una de sus obras magnas digamos donde interpreta la realidad como un entramado de eventos procesos y relaciones la ciencia natural ha estado muy ocupada de eventos y de procesos y de pronto le interesan relaciones de causa-efecto pero no le interesan otro tipo de relaciones múltiples paralelas secuenciales que se suceden en la realidad me parece que esta concepción de realidad de Whitehead de veras necesita de un holismo muy fuerte para intentar acercarse a esa complejidad entonces lo que está en el centro de la discusión pues es lo que ya sabemos reduccionismo versus holismo como maneras de entender y acercarnos a la realidad hay que decir entonces que todo sistema complejo pues es irreductible a sus partes o a sus subsistemas y que todo sistema complejo tiene siempre propiedades emergentes que normalmente no son visibles rápidamente y hay que esculcar hay que indagar y hay que investigar bastante para ir descubriendo esas otras relaciones este es un libro de un intérprete de Whitehead se llama Process Relational Philosophy para quienes estén interesados es un buen resumen diría yo de un buen análisis de la obra de Whitehead sobre complejidad bueno hablemos un poco ahora de necesidad de conocimiento con este rapidísimo barrido sobre la transdisciplinaridad normalmente en ciencias naturales nos hemos especializado en identificar y estructurar problemas ¿cierto? un problema de investigación y analizarlo lógicamente eventualmente llegamos a buenos resultados a resultados contradictorios o a resultados a veces no deseados si se quiere en esos términos y nos quedamos allí en la transdisciplina esto debería seguir más o menos el ciclo de un proyecto o sea deberíamos los resultados independiente que sean positivos negativos o los valores que le queramos dar los resultados deberían retroalimentar nuevamente el objeto de investigación para redefinir nuevos problemas ya existentes o plantear nuevos problemas y de esa manera estar entonces enriqueciendo ese ciclo continuo de producción de conocimiento sobre lo complejo aquí aquí viene un punto muy importante con esto de la necesidad del conocimiento entonces como decía hace un rato la ciencia se ha ocupado sobre todo de conocer problemas o sistemas específicos analizarlos pero se ha preguntado poco sobre el propósito del conocimiento y en últimas el conocimiento para la transformación si estamos trabajando entonces con comunidades con problemas reales creo que debería preocuparnos cuál es el propósito del conocimiento que desarrollamos y cómo es que lo vamos a poner en práctica para transformar una realidad para lograr algún tipo de solución o algún tipo de cambio en una situación particular entonces fíjense que la transdisciplina en últimas es una o busca mejor una ciencia en acción para resolver problemas en esta referencia hay un muy buen tratamiento de toda esta parte del tema de las necesidades de conocimiento y otra cosa que normalmente no está miren es cuando hay un conocimiento del propósito y también de la transformación inmediatamente va a aparecer una postura ético-política mientras que cuando nos ocupamos sólo del problema y del sistema que es lo que la ciencia tradicionalmente ha hecho la dimensión ético-política no está no tenemos una cierta o pretendida neutralidad entonces me parece muy importante a propósito de este análisis esta propuesta de estos autores en particular bueno quiero referirme a otras epistemologías básicamente y he tomado dos autores hay muchos más pero particularmente Boaventura de Sousa Santos un artículo que salió publicado en el año 2012 él hace allí una disertación muy sólida y muy lúcida de esto de la epistemología del sur él se refiere a esto como la obtención de nuevos procesos de producción y valoración del conocimiento científico y no científico y de las nuevas relaciones entre los diferentes tipos de conocimiento y dice que para eso el sustrato que tenemos en el sur y habla del sur planetario no necesariamente solo suramérica es el sur planetario el sustrato para lograr esto son nuestras propias prácticas que están ancladas en las clases y grupos sociales que de forma sistemática han sufrido opresión y discriminación causada por el capitalismo y el colonialismo como los dos grandes procesos de la modernidad en esta parte del mundo fíjense que esto uno podría interpretarlo en últimas como un llamado a una búsqueda original de conocimiento desde nuestras condiciones sociales y culturales dejando de lado lo que muchas veces hemos hecho que es una imitación acrítica del modelo epistémico eurocéntrico sin replicar el modelo infinito esas dos premisas me parecen fundamentales para estas epistemologías del sur entender y aceptar que el mundo es mucho más que lo entendido y aceptado por la tradición occidental que la diversidad del mundo es inconmensurable y como tal comprende distintas formas de ser pensar y sentir miren que esto nuevamente le da entrada a la ética y le da entrada inclusive a la estética que es otra dimensión inclusive más invisibilizada en la investigación que hacemos normalmente esto implica distintas concepciones entonces de categorías como tiempo y además las relaciones entre los seres humanos y los humanos y no humanos en últimas Boaventura nos llama sobre la necesidad de un pensamiento alternativo crítico acerca de las posibilidades de producir conocimiento desde el sur el otro autor que quiero tomar brevemente es Paul Fejerabens que es de la tradición anglosajona básicamente dos de sus obras más importantes en contra del método que es tal vez el más conocido y la ciencia en una sociedad libre Fejerabens en estas dos obras lanza una crítica contundente a la rigidez de la ciencia y su pretendido lugar de privilegio en la sociedad occidental argumenta que la ciencia es una institución anarquista en el sentido de que el pretendido método científico es realmente un mito dice que mucho del conocimiento científico se ha dado por intuición por imaginación y por creatividad y luego intentamos meterlo en la camisa del método para darle cierto sentido y cierto rigor pero no es el método no precede al conocimiento hay otras fuentes de conocimiento más que el método entonces me parece es una postura importante y eso lo lleva a un concepto muy importante que se llama el anarquismo epistémico y que creo que ese fue fue fuente de inspiración para muchos investigadores sobre todo en ciencias sociales y humanas más que en la ciencia natural lógicamente no era querido en los círculos de la ciencia natural en Europa esa primera es una cita textual del libro de Gainste Method una sociedad plural no debe estar muy influenciada por la ciencia por cuanto esta puede convertirse en una ideología podríamos dar muchos ejemplos de eso creo que es una verdad de apuño hoy día el autor propone el ideal de una sociedad libre en la cual todas las tradiciones tengan iguales derechos y acceso equitativo a centros de poder es lo que él le llama el pluralismo epistémico fíjense que me parece que llega por otra vía de reflexión también a conclusiones como las que alcanza Boaventura dos santos por eso los coloqué como provenientes de distintas tradiciones pero que arriban a conclusiones muy similares y a propuestas similares bueno en su último libro de la tiranía de la ciencia que salió publicado hace poco en el 2011 dice algo que también es muy cierto y creo que eso es parte de la discusión que tenemos acá ¿cierto? la ciencia contemporánea está lejos de resolver los verdaderos problemas de nuestro tiempo pues no confronta situaciones particulares que le dan sentido a la vida humana y me parece que hablar entonces acá en la reunión sobre el tema central que es la derrota de las metas de desarrollo del milenio y de alguna manera reconocer también que la institución científica tradicional ha fallado me parece que en últimas es un argumento equipolente por lo menos bueno ahora sí rápidamente voy a hablarles de Sinara eso es como digamos la conceptualización y autores con los cuales nos identificamos en términos del trabajo que hacemos como les decía Sinara es un instituto dedicado a trabajar en la parte de agua y saneamiento básicamente quiero brevemente mostrar como es nuestra visión de la complejidad y la transdisciplinaridad en lo que hacemos nosotros trabajamos con tecnologías para resolver problemas de agua y saneamiento en comunidades sobre todo comunidades rurales en Colombia ese es como nuestro espectro de acción no me voy a detener mucho allí básicamente lo que quiero ilustrar es que entendemos esto como sistemas dinámicos interdependientes retroalimentados y adaptativos entonces cada que hacemos una intervención tecnológica esto afecta a la comunidad y a veces puede tener efectos negativos no necesariamente siempre son positivos y la comunidad entonces también se modifica por esa intervención y comienza un proceso de coadaptación como se lo llama pues en ecología urbana y en sistemas socioecológicos o en las teorías más contemporáneas para ilustrar entonces también la relación comunidad tecnología y beneficios e impactos que era lo que les estaba mencionando la foto muestra uno de los proyectos que vamos a estar discutiendo acá en la reunión de desafío el día de mañana es una tecnología completamente ecológica para tratar agua funciona por proceso de filtración no utiliza químicos básicamente cloro al final como desinfección como proceso de seguridad y entonces estas tecnologías se han transferido a varias comunidades en el país voy a ir muy rápido porque ya pues en horas del tiempo una intervención entonces que reconozca esta complejidad necesita el trabajo inter y transdisciplinario en contexto eso está claro concepción de la tecnología como un medio y no como un fin entender la transferencia tecnológica como un proceso de aprendizaje y por lo tanto educativo donde tenemos un verdadero diálogo de saberes con las comunidades y las instituciones eso para qué para lograr empoderamiento local básicamente con las características que ven allí y en términos políticos trabajamos por el reconocimiento entonces de derechos y fortalecimiento de sujetos autónomos y partícipes en la toma de decisiones como academia entonces sentimos que tenemos un compromiso indelegable en compartir conocimiento contextualizado hacia la sociedad para el logro de esas soluciones sustentables esto nos lleva a preguntarnos sobre el tipo de tecnologías deseables su huella ecológica y el acceso equitativo de comunidades rurales vulnerables le he colocado un asterisco a esto por la situación de Colombia que creo que todos al menos hemos oído en las noticias estamos en un proceso de paz que ya lleva varios años de negociación y debería firmarse en marzo del año entrante es la meta lo rural va a volver a ser importantísimo en Colombia después de ese acuerdo entonces seguramente habrá que tener respuestas para esa problemática bueno me voy a pasar esto muy rápido quiero aquí en la siguiente simplemente resaltar el papel de la resignificación que hemos tenido en la relación sociedad-tecnología desde la sustentabilidad y por esa vía la reafirmación de valores y prácticas en las comunidades hola Lenny creemos que son claves del éxito importante dentro de este proceso pero tenemos muy poco tiempo para recibir preguntas entonces solo invito a los ponentes a pasar todos los ponentes al frente por el tiempo solo recibiríamos tres preguntas muy breves la última presentación de Miguel Peña sin duda hace referencia a esta integración o incorporación de los diferentes actores relevantes pero donde detrás de esto detrás del trabajo transdisciplinar se requieren importantísimas habilidades para la gestión de conocimiento y en la capacidad de convocatoria de todos los actores relevantes en esta aventura entonces bueno Etienne por favor bueno felicidades a los tres aunque no escuché la tuya con la que ya está por trabajo sin nada y tenía una pregunta para Oscar yo trabajo mucho con sus colegas de Londres de Greenwich de Manuel Lina y tenemos ahí un dilema cuando cuando no es una cuestión de privatización tan abierta ni siquiera una relación público-privada etcétera cuando son cosas más sutiles dejamos la pregunta perdón eso ¿cómo enfrentan cuando el organismo operador adopta prácticas como si fuese una corporación? o sea cuando se va transformando el sector público con principios neoliberales y de privilegio a la socialidad financiera y que no es privatización antes de responder antes de responder recibimos la otra pregunta Sí, muchas gracias felicidades a los tres yo quería hacer un comentario sobre todo de los casos colombianos aunque no desde Montreal de esta necesidad cada vez mayor de las epistemologías del sur de buscar las soluciones desde el sur y no con los patrones del norte que es en lo que estamos trabajando y eso me referiré en la presentación de dentro de un rato lo que yo he llamado los artículos académicos que estamos buscando siempre en el norte las respuestas para actuar en el sur y la pregunta es ¿qué relación tiene la institución que mencionaste Sinara con lo que antes era ITDG y hoy Soluciones Prácticas? porque veo muchas significativas que trabaja especialmente en el Perú ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces recogemos estas dos preguntas para los ponentes En el mismo orden Sí, por favor Bueno, muy bien Escúchase Gracias por tu pregunta que por demás no es nada fácil responder es un poco compleja precisamente por las contrariedades de las prácticas de algunas entidades gestoras u operadoras de agua bajo la nueva modalidad de gestión que tiene que ver mucho con ver cómo se logra mayor eficiencia con menos recursos digamos financieros y con menos recurso humano por decirlo de alguna manera ¿Y cómo lo encaramos? Pues es un tanto difícil precisamente y es un tema que yo no quisiera abordar con mucha digamos puntualidad porque precisamente vamos a tener en esta tarde la intervención del compañero Luis Cizarra que precisamente encara día a día este tipo de contradicción es decir cómo el Estado como tal que es el responsable de garantizar el suministro del agua potable y que ésta sea de calidad de alguna manera se comporta como un operador privado y tiene que ver con esa nueva modalidad de cómo en la concepción neoliberal para no alzar las masas y despertar ánimos contra la privatización de este tipo de servicio utiliza otra modalidad a través del asocio público privado o a través de los proyectos o programas de concesionamiento de proyectos público privados ¿qué hacemos nosotros? pues concientizar a la población concientizar a los usuarios y eso parte de la premisa de un cambio de actitud de las organizaciones sindicales que antiguamente únicamente se comportaban bajo la lucha por poner dos términos gremialista por más incentivos salariales u otros beneficios ahora trasladar esa lucha a lo social y a lo político convenciendo a la comunidad que hay que proteger lo público y son los sindicatos hoy por hoy del sector del agua en América Latina los que han venido haciendo estas campañas y denuncias contra la corrupción del financiamiento público que es trasladado al sector privado bajo componendas secretas entre actores públicos y actores privados en este caso empresarios y es una tarea no fácil por eso yo decía que el bregar con eso despierta también muchos odios por los intereses que se ven afectados sobre todo de aquellos actores políticos que creen que los recursos públicos son de manejo clientelista entonces eso trae mucho conflicto social mucho conflicto político por supuesto en las comunidades y en los países y eso ha victimizado la lucha sindical y no sólo eso se criminaliza la lucha sindical con cárcel con persecución con hostigamiento con represión incluso incluso hasta con sanciones jurídicas que a todos luces no encajan en nuestro entender pero el subterfugio el subterfugio legal siempre tristemente debo decirlo está en beneficio de los grandes poderes económicos para sancionar las voces de quienes luchan contra la corrupción y la privatización del agua y el saneamiento gracias Oscar antes de pasar a dar respuesta a la siguiente pregunta sin duda un importante adversario para la práctica y el pensamiento inter y transdisciplinario es el tiempo entonces bueno con una no es en serio en todos los proyectos que tienen este tipo de cosas vale gracias bueno la referencia que tengo del ITDG es cierto es que son un grupo de cooperación internacional no tengo claro que yo sea en una institución académica que digamos un poco la diferencia con SINARA SINARA es un instituto de investigación en el seno de una universidad pública hace una ciencia aplicada pero volcada a las soluciones y siempre estamos retroalimentando el proceso investigativo con ITDG realmente no conozco el detalle de si es solamente transferencia de paquetes tecnológicos sustentables lógicamente porque sé que están en esa línea pero no sé la componente de investigación si la tienen incorporada y lo que estoy seguro es que no hacen parte de una universidad en el Perú ¿cierto? gracias si alguien más de los ponentes quisiera hacer uso de la palabra contribuir algo bueno cerramos con esto perdón tenemos todo un maratón de presentaciones y de mesas enseguida Esteban nos dará un aviso básicamente recordarles que es un maratón no necesitan que se los recuerde o sea ya está empezando la sesión de talleres paralelos en la medida en que ellos van bajando bueno vamos a agradecer esta mesa que creo que fue muy buena y necesitaba mucho más tiempo para poder discutir pero bueno son los tiempos ¿no? un aplauso para la mesa gracias